Muy bien, seguimos aquí, esto es el segundo bloque, estamos en Todo Vale, esto es Airevisión Digital desde Avenida Tucumán 395, estamos aquí en la ciudad de Punta Alta. A través de la televisión digital abierta llegamos a todo el país, recuerden que a través de Facebook, entrando a Marcelo Zerner, que es el Facebook del canal, está el streaming para poder seguirnos vía online. Vamos ahora sí con la presentación, antes que nada le quiero pedir disculpas a quien está invitado para el tercer y último bloque, que es la entrevista mano a mano, que es el señor Fabián Tuya, que ya está en los estudios. Hoy, obviamente, y el director no me va a dejar mentir, nos vamos a pasar de horario como siempre. Creo que el día que yo cumplo un horario acá, ese día va a volver a nevar prácticamente en la ciudad. Pero bueno, vamos a lo que acontece, Partido Federal, el partido de... ¿Enmanija Malemassi? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Norberto Malemassi, primer candidato por el Partido Federal Alconcejal y la señora o señorita Estela Aguilera. Muy buenas noches. Aguilera Elsa, ahí está, muy bien. Partido Federal. Bueno, te voy a comentar... ¿Cómo nace? Dale. Bien, te hago un poquito de historia. 1813, hace mucho tiempo, era la lucha famosa unitaria y federal. Sí. Te lo hago cortita, hasta que en 1853 la Constitución sale, la Constitución de Alberti, que se habla del federalismo. Por eso nuestra Constitución es federal y nuestro país es federal. Ahora, después, si bien se disuelve el partido, ¿qué es lo que ocurre? En el año 1973, Francisco Manrique revive el federalismo. Él sale con el partido federal. Francisco Manrique, ¿por qué sale? Sale como que tanto a presidente, lógico, con una fórmula perón, perón, imposible ganar, ¿no es cierto? Exacto. Pero él tiene coraje y sale con el partido federal. Francisco Manrique fue el creador del PRODE, no sé si recuerdan. Sí. Que los recursos, aparte del PRODE, si bien se lo daba al deporte, también le iba a la caja de jubilaciones, porque él era ministro en su momento de acción social. Los jubilados en esa época cobraban años 72, 70, 69, cobraban cada 5 meses de sueldo, cobraban 2 meses. Perdón, cada 6 meses, 2 meses. Tenían 4 meses adentro. Román Rique realmente les arma un buen plan de pagos y les paga a todos. Por eso él después emerge como candidato. Es lógico, pero a la elección presidencial, pero después con el tiempo él fue diputado también. Y siguió el federalismo. El federalismo sigue, pero haciendo alianzas con distintos partidos, porque no tiene candidatos propios presidenciales, ni gubernamentales a nivel de provincia de Buenos Aires. En el año 2009, cuando está Francisco de Narváez, yo soy candidato de Francisco de Narváez, pero con el Partido Federal. O sea, la gente cuando votó, votó Francisco de Narváez y nos votó a nosotros Partido Federal. Que en esa época eran 3 líneas distintas y las 3 entramos de consejal, hasta el 2013. Después, bueno, me deligué, me preguntaste mil veces. En el 2013, ahí retomo yo tu historia. Ahora, déjame contar tu historia. En el 2013, yo te conozco como concejal mucho antes, en el 2013 vienen las listas donde nace lo que es hoy Frente Renovador. Es la separación de Sergio Massa. Y vos competiste en la interna con la lista Ucet Gómez. Perfecto, perfecto. Esa lista que venía de la mano de Bahía Blanca, armada por gente de Bahía Blanca. La interna, ¿no? Del Frente Renovador. Sí, sí, la interna. Se armó todo de Bahía, la impusieron, no solo de Bahía, gente del IBR también, vamos a decir, claro. Estás hablando del concejal. Y los concejales, sí, exactamente. Y el dinero rubio, ellos armaron, pusieron su candidato, que bueno, están las consecuencias, no solo perdimos nosotros, sino perdieron ellos también, viste. Le salió mal la jugada, viste. Vos estuviste un poco fuera, o mirabas la política de costado, si bien mantenías reuniones con algunos dirigentes políticos de la Sexta, cuando yo te volví a encontrar, te volví a encontrar el año pasado en lo que fue el foro de intendentes. Perfecto, perfecto. Te pregunté porque en ese entonces, alada mucho de tu acercamiento, de vuelta el Frente Renovador, pero ya con la expectativa más arriba, porque ya tenías línea directa con Sergio Massa. E incluso, vamos a contar, Norberto Malemás, y es uno de los que acerca a quienes hoy candidato a diputado por el Frente Renovador, Oscar, el ingeniero Oscar Horsman, el ex intendente al masismo. Perfecto. En el 2012... ¿Y vos quedaste afuera? No, no. El 2012, ¿qué es lo que ocurre? Nace Massa en una reunión muy secreta que él no podía todavía salir candidato. Cuando él sale como candidato, en diciembre del 2012, yo dispongo el nombre de mi bloque en el Frente Renovador, a disposición de Sergio Massa. En el 2013 ocurrió lo que ocurrió, perdimos, bueno, listo, perdimos contra Bahía, contra el IBR y contra los propios candidatos de él, o sea, tres fuerzas en contra nuestra, se perdió por 500 votos, 600 votos, pero bueno, eso perdió historia. Yo me desligo de la política. Después, charlando con Oscar Horsman, en febrero del 2016, y teniendo contacto siempre con Sergio Massa, porque a pesar de eso yo íbamos para toda la misma mitad, van gente de él, bueno, me pareció lo más conveniente que Punta Alta tenga un diputado, y yo creía que en ese momento el que mejor chapa podía tener, un ex intendente. Entonces lo hice. Fuimos a Buenos Aires. ¿Vos acercaste a Horsman, a Massa? Por supuesto. Le pedimos una candidatura para Punta Alta, para diputado también, que Sergio dijo, sí, tengo medio arreglo, lo puedo arreglar, Marija, o sea, Marimar Simis en ese momento. Y bueno, nos vinimos conforme, contentos, se suma Rubelos Calzo al proyecto, que venían bien las cosas, pero después se atomizó. ¿Qué pasó? Porque vos quedaste... Me acuerdo en esa nota, porque yo te hice una nota, era la figura más buscada en ese entonces, y nosotros con el noticiero pudimos entrevistarte, y vos nos dijiste que donde el ámbito no hay alguien que sume, vos preferías irte, o sea, vos te molestaba una figura dentro del grupo que estaba conformándose. No solo una figura, que si no se empezó a trabajar en equipo, empezaron los personalismos. O sea, yo fui, yo hice, yo voy, yo hago, y no pasaba información en el grupo, se terminó la unidad de grupo, entonces te digo, Mar, yo primero que me fui, yo me fui un paso acostado, sabía la que se venía, porque hubo diputados también de otros lugares donde empezaron a intervenir y querer amontonar, amontonar, y ya teníamos la experiencia de amontonamiento con cómo pasó con Cambiemos, que no solo se fueran las manos, insultos... ¿Vos creés que el Frente Renovador actual, hoy un país, va a pasar lo mismo? Y ya pasó. ¿Ves la unidad que hoy está viviendo dos internas? ¿Pero no le hace bien que viva dos internas? ¿Que vivan internas? Sí. ¿Podrías haber estado vos en una tercera lista dentro de un país peleando la interna? Se puede hacer eso, no hay ningún problema, pero cuando los caminos son diferentes, pero cuando vos estás unido y por problema de puestos, de lugares y de personalismo, se divide en dos partes, eso no es bueno, no es bueno. Yo puedo tener, por ejemplo, en su momento, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando con el Frente Renovador, nosotros teníamos una línea personal, nosotros vamos por una línea, ¿qué pasa? Apareció otra línea, bueno, no había contacto, fue independiente, en todo, pero no es que estamos unidos y nos rompimos y se rompió la unidad. Acá se rompió la unidad, o sea, eso no es bueno, no es bueno, es feo criticar, pero yo te digo que son realidades, no es bueno. Entonces yo prefiero... Diste un paso al costado y estás hoy con el Partido Federal. No pensaba entrar en nada, te digo qué pasó, yo en mayo antes de irme, me fui por 20 días más o menos, me llama el presidente del Partido Federal, Daniel Madeo, que iba a candidato a diputado, y me dice, me dice Maniha, me dice Maniha, quiero que me podés armar algo en Punta Alta. Digo, mira, yo no tengo muchas ganas, viste, que había dicho, que me había alejado. Me dice, no, pero tenemos un buen candidato, dice. Digo, ¿cuál es? ¿Los que están? ¿Los que van a venir? ¿Cuál de los tres? Yo digo, a veces hay tres candidatos que, bueno, vamos a hablar de Sergio, vamos a hablar de Cristina y de Macri. Me dice, no, ninguno de los tres son candidatos. Ah, bueno, interesante. ¿Quién es? El juez Cruciani, va candidato a senador. Cuando dijo el juez Cruciani, digo, el hombre del moñito, me dice, sí, el mismo, porque lo conocemos todos, yo te digo, estuve con él hace poco y el moñito no era rojo, tenía otro color ahora. Y me dice, sí, el juez Cruciani. No, entonces me interesa. ¿Por qué? Te voy a explicar. Hoy en día la Argentina se debate muchos problemas, pero el problema serio que tenemos nosotros, el problema es justicia. Hay leyes, pero los jueces no aplican la justicia. Tenemos una justicia muy lenta. Si aplicaríamos, no solo lenta, que no se aplica como corresponde, si se aplicaría la justicia, como pasa Brasil, como pasa en Estados Unidos, como pasa en grandes países, que nosotros somos un gran país, en lo que no tenemos grandes políticos. El país es grande, pero los políticos que salen del pueblo no son grandes. Lamentablemente son corruptos. Y nadie hace justicia. Si habría justicia, entonces sería, ahí empezaría a crecer la nación como nació. Muy bien. Vos decidís tomar la decisión de armar tu propio grupo y la conocemos hoy, la presentamos a Elsa. Elsa, ¿cómo llegás a conformar, a ser parte de este grupo que va a pelear el 13 de agosto un lugar allí en Las Pazos? Y mirá, nosotros no nos conocíamos, ¿sí? Me comentaron, nos presentamos con Manija y lo primero que hice es buscar todo el historial de él. ¿Mira qué tiene? Sí. Y me interesó porque propuestas había muchas, de muchos lados. y me gustó que sea una persona, no sé cómo decirlo, limpia, ¿viste? Sin historiales. Y me convenció, me gustó muchísimo la propuesta que tenía. ¿Vos venías militando en algún otro sector? No, 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 no. ¿Perteneces a alguna agrupación? No, no, pertenezco a ninguna agrupación. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. Soy comerciante. Lo único que hago es involucrarme en el día a día con la gente, enterarme de muchas situaciones y, bueno, viste, ponerme mal por las cosas que están padeciendo, la gente que, viste, la pasa mal. Y, bueno, nos juntamos con él, él me comentó, me gustó, me gustó la idea. Y, bueno, sí, y acá estamos. Muy bien. Una ciudadana, podemos decirlo, común. Común. O sea, preocupada como ciudadano. Amada de casa, con mis hijos, comerciante, luchándola todos los días. ¿Cómo llegás a tomar el compromiso de ser candidata? El compromiso me costó aceptarlo porque yo digo, ay, no me van a dar los tiempos. Pero realmente las cosas que suceden y yo digo, ay, no, algo hay que hacer. Estoy cansada de opinar, de que todo el mundo opina, todo el mundo critica y no hace, ¿entendés? Y hay cosas que sí se pueden hacer. Son cosas que vos decís, hay soluciones, que no son tan caras, que no son tan imposibles y podemos hacerlo, ¿me entendés? Entonces, desde ese punto, me involucro. O sea, vos, a partir de la queja diaria, como cualquier ciudadano, decidiste, ese fue tu impulso. Ese fue mi impulso. Yo voy a poner algo de mí para poder solucionar el problema. Sí, me cansé de estar instalada en la crítica. Exacto. Muy bien. Quiero toda la mañana decir, no, esto. Muy bien. Ver que es injusto, muchas cosas injustas, decir no y quedarme sin hacer nada. No, esto no quiero dejarle a mis hijos. ¿Te costó la decisión y tus allegados, cuando lo empezaste a compartir con tu familia, con tu esposo, con tu familia? No, ellos sí, me apoyaron enseguida, porque es lo que saben cómo soy yo, que me comprometo con la gente, me comprometo, asumo los problemas y busco resolverlo sin lastimar el menor daño colateral posible. Busco siempre soluciones fáciles. Y bueno, les comenté, yo digo, uy, acá me van a decir, uy, mamá, no vas a estar mucho. No, al contrario, todos me apoyan y están conmigo. ¿Cómo es tu visión de la ciudad, de una ciudadana común? ¿Cómo ves la ciudad, Coronel Rosales? La veo muy estancada, muy quedada, muy sucia, que si no nos cuidamos en los aspectos chiquitos, se nos viene cada vez más abajo y va a ser cada vez más difícil levantarla. Punta Alta es hermosa. Yo tengo a todos mis parientes que vienen a visitarnos acá y no se quieren ir. Que la tranquilidad, que... Y no podemos permitir que se convierta en lo que es Capital, Buenos Aires, Lomas. No, no podemos permitirnos, ¿viste? Tener miedo, tener que cerrar todo con llave, no. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿viste? Lo veo y me duele. Y hay cosas que se pueden hacer y se tienen que hacer. Muy bien. Manija, ¿cómo lograste conformar tu equipo? Y si nos querés comentar, ¿quiénes son los que te acompañan? Sí, costó un poquito, porque yo a irme 20 días, más o menos, cuando volví al país el 19 de junio, quedaba poquitos días, pero yo le comenté a Rubén Loscalzo si podía armar esto para conseguir los avales también. Y a Sergio Pereira. Sergio Pereira me dijo que no en su momento por el problema que él estaba trabajando para el Frente Renovador. Pero bueno, después por una diferencia que ha tenido, el día 23 se suma al grupo con avales, con gente que nos trae algunos nombres, entre ellos estaba el nombre de ella. Ah, vos entras al Partido Federal de la mano de Sergio Pereira. Sí, sí. Exactamente. Él nos... Para que te des cuenta, segunda candidata, o sea, nadie... Si me pedían la primera, yo daba la primera, no teníamos problemas. Si dimos una diputación, pegamos un paso al costado por una diputación, imagínate por una concejalía. No había ningún problema. Se armó bien entre los tres y bueno, se entregó la lista y siempre nos callamos la boca porque vos recordás, 2007, 2011, nos tiraron la lista, jugué los calzos. Mani Jamani y Masi es para que nos tiraron la lista. No sé qué pasa. Nos juntamos y nos tiraron la lista. Por eso nos quedamos calladitos. Él va a tercer candidato a contestar. Sí, fue para quienes estábamos siguiendo el minuto a minuto de esa noche las listas, conocer las listas, quiénes eran los que se presentaban. Desayunarse el lunes con que estaba la lista del Partido Federal y de la mano de Norberto Malebasi, no te voy a negar, fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa. Bueno, nosotros también somos varios que hemos sorprendido. Ya tenés, si bien los avales los presentaron, ya tenés la confirmación de la lista. Aparentemente, falta la firma del juez nada más, pero no de la nuestra sola, de todas las listas. Y según era poder hoy, hablé de... Sí, el mismo problema lo tenía Cambiemos, que creo que recién en estos últimos días se le dio la confirmación oficial. Claro, nosotros la tenemos oficial hace tiempo, pero falta la firma del juez. Si el juez hasta que no firme, por ahí, el juez espero que se levante bien y que firme. ¿Viste cómo es esto? ¿Número de lista tienen? Número 8. Lista 8, Partido Federal, lista 8. ¿Van a ir con solamente provincial? ¿Van a ir con boleta completa o solamente local? No, no. Vamos a ir con la local, vamos a ir con la provincial como diputados y a nivel nacional como diputado que va a ser el juez Cruciani. Muy bien. Ya estamos funcionando, estamos armando toda la cartelería. Roca 355, ya está alquilado el salón y está todo armadito. Roca 355. 355. Lo único que... Debería funcionar la sede del partido, digamos. Sí, lo único que te digo hay un problema. ¿Cuál es el problema? El tema de la ciudad, perdoname. No solo está descuidado, que hay inoperancia, hay incapacidad, hay un montón de cosas. O sea, por más que justo escuchaba Horacio Lácu proyectos, 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 ¿qué vas a alimentar? Un fuego si no lo prendiste. O sea, ¿para qué vas a meter leña si no prendiste el fuego? Con esto quiero decir, vas a alimentar un montón de proyectos, pero a la vez hay inoperancia, hay ceguera, no se entiende, no se sabe cómo trabajar. ¿Por qué? Porque hay un problema que hay que entenderlo una vez por todas y hay que decirlo. La gente que está acostumbrada a vivir del padre y a la madre nunca generó nada, no funciona en una función pública porque hay mucho problema. Hay que manejar una ciudad, son 61.700 personas y alguien que vive del Estado, o sea, bienvenido que viva el Estado, pero no genera, no sabe generar los recursos, no tiene ni idea cómo generar recursos. Entonces, ¿qué pasa? Es la inoperancia que hay ahora, no funciona nada, para mí no funciona nada, es un desastre. Por eso te digo, hay gente que vota gobernantes y verdugos, lamentablemente estamos gobernados por verdugos, porque las cosas como andan, no andan bien, se está descuidando todo, lamentablemente. Por ese motivo te digo, ¿qué pasa? Uno como nación puntalta, se desarrolló el puntalta, tiene comercio en puntalta y tenemos experiencia porque por los años las metidas de patas de tantos años, uno logra la experiencia, lograr la experiencia de vos, de vida, y que te fue bien con suerte, te fue bien también, vos podés aplicar toda esa sabiduría al ciudadano. O sea, en un municipio, hay que entender, son 62.000 personas, hay gente siempre que está desconforma, no se puede conformar todo, pero lamentablemente estamos todos mal, está todo, vas al centro, están rotos los cordones, bueno, no se critica, la gente lo sabe mejor que yo. Muy bien. Bueno, los últimos minutos los doy para que se dirijan a la Cámara y le digan a la gente por qué tiene que elegir la boleta del Partido Federal, por qué los tiene que elegir ustedes. Las damas primero, como dijo Horacio. Nos tienen que elegir porque creo que estamos capacitados para ayudar a solucionar los problemas porque somos gente que vivimos el día a día, entendemos la problemática y sabemos cómo solucionarla. me refiero a que nos tendrían que elegir por qué motivo una cosa muy sencilla. La Nación necesita justicia, que se apliquen las leyes como corresponde y nosotros tenemos los candidatos ideales para que se haga justicia a nivel provincial a nivel nacional. Esa es por ese motivo. Después, a nivel local, sabemos que el concejal puede hacer ordenanza o proleta ordenanzas pero no puede aplicar justicia. Pero sería interesante que por lo menos nuestros candidatos de arriba empecemos justicia y justicia y justicia. Lógico, con justicia después se depura todo lo demás. Empiezan a caminar a ser un país en serio como lo hicieron nuestros abuelos. Los que vinieron de Italia, los que vinieron de España, los que vinieron de Alemania hicieron una gran nación. Pero después, ¿qué pasó? Cuando empezamos a ser argentinos, el ser argentino empezamos a nacer acá en esta patria, empezamos a a divirtuar toda la realidad y pasamos de un tercer mundo o se llamó que era tercer o cuarto en el mundo somos, qué sé yo, como octavo, 50, 60, 40, no sé por dónde andamos. Lamentablemente es así. Muchas gracias. antes de que se vayan, ¿me quieren compartir? ¿Quieren compartir con la gente quiénes son los que forman el equipo a la lista de partido federal? Tengo la secretaria. En realidad, nos conocemos mucho, pero, ¿viste? De lo que hacemos, por ejemplo, está también Josefina, que ya es parte de un centro de jubilados. La cuarta sería. La cuarta. ¿Leerlo? Lo quiero leer. Está Juan Carlos Sotomayor. Juan Carlos Sotomayor es jefe de la base de la base de la base de la base portoguerana, fue personal civil, está trabajando permanentemente con la parte católica y está dando clases en las escuelas oficiales. Bueno, el que trabaja a la base lo conoce. Está jubilado, pero está todavía en actividad, como quien dice. Sexto, una señora... Velázquez, Valeria Verónica. Sí, es enfermera. Séptimo, sería... Sale el currículo. Claro, porque él es lo que hizo, preguntó qué nos dedicamos cada uno, qué veíamos de punta alta, qué... O sea, el séptimo que hicimos, Sergio Pereira, que es el jefe de prensa nuestro, se va a hacer el jefe de campaña. ¿Qué es lo que ocurre? Tratamos de hacer un abanico de distintos temas. Después el octavo... Misiarelli, Débora, Natalia. Misiarelli, Débora también, bueno, es un militante más de casa. Sí, una escuela de Villa Aria, vive en Villa Aria. Claro, claro. Pasen Diego... Pasen Diego también es un chico militante también va militante. Está ahí, está ahí. Hay un deportista también. está Sandoval María Laura, que también es comerciante. Comerciante. Burgos Ignacio. Consejeros escolares. Los consejeros, está Martín, que está afuera. Martín, Calderón Martín. Calderón Martín, que él es auxiliar de la educación, esa era la sorpresa. Todos ponen maestras, profesoras. Nosotros pusimos un auxiliar. ¿Sabes por qué pusimos un auxiliar? Solo que más claras tienen, son los que más trabajan, los que están permanentemente con el tema de las aulas, con el tema de los problemas de los edificios. Una maestra enseña, como todo, un profesor lo mismo, pero la auxiliar es que trabaja realmente, sabe con esto, conoce todo, además no lo van a envolver tan fácil. Y además es comerciante, no lo van a envolver tan fácil porque sabe cuánto vale el trabajo. En cambio, no es que duden las maestras ni los profesores, pero no es el tema. Es también que se dé la posibilidad de un varón. No es el tema. Aparte, al trabajar, estar en actividad, auxiliar, docente, él ve, no le tienen que contar las necesidades de las instituciones y lo que está faltando y lo que falla. Muy bien. Quiere acompañar. Está Lucía Saavedra. Lucía Saavedra es una chica que es estudiante de... Maestra especial. Maestra especial, exactamente. Ya le quedan unas materias nada más. Una chica joven la pusimos también porque dijimos, bueno, está estudiando y por lo menos empecemos el semillero, como quien dice, para que el futuro esté más preparado todavía que nosotros. Por lo menos los que vienen. Y los calzos Diego. Y los calzos Diego es el hijo de Rubén Loscalzo, es profesor, además trabaja en la base también, profesor de ejercicio físico. Rubén, Loscalzo está en tercero. Tercero, tercero. Bueno, Rubén Loscalzo sería el segundo, bueno, lo conocemos todos. Muy bien. Porque querés un documento de dónde verlo ahí. Muy bien. Bueno, la verdad, el mayor de los éxitos para todos, como le decimos a todos, está en la urna, en la mano de la gente el 13 de agosto y después el 17 de octubre a ver si los eligen para representarnos en el Consejo del Liberante y el tiempo dirá si, no sé, hay un candidato para el 2019. Bueno, quiero decirle a la gente eso también, me diste una buena idea. El 2017 para nosotros lo tomamos como puerta para el 2017. Si el 2017 no va bien, el 2019 le digo a la gente sabemos cómo revertir. Quien administra pobreza reparte pobreza. Quien administra ¿qué pasa? Hay que lograr que esa pobreza se convierta en riqueza. Nosotros sabemos hacerlo porque en la vida personal de cada uno supo hacerla. Entonces vos podés repartir riqueza pero hay que generarla y hay que saber hacerla. El mayor de los éxitos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por haberse acercado. Seguramente nos vamos a ver antes del 13 de agosto. Muchísimas gracias a vos y al canal también, además, siempre tan amable, tan atenta y tan clarita en las preguntas. ¿Viste? No, me porté bien. Yo no puedo decir nada. ¿La segunda? Ahí estamos. Nos vamos con el tercer bloque. Vamos a Natán y volvemos con el tercer bloque. Sí, mano a mano con una de las personas más nombradas en las últimas sesiones del Consejo Deliberante, el señor Fayantulla. ¡Gracias!